Con salir la sombra, USA, vamos a ver a sabroso, dice Y ahí nomás que venga a hacer sabor Lo nuevo de lo nuevo Para que lo bailen hoy Grupazo, los super kids Y ahí nomás que venga a hacer sabor Los invitamos, los invitamos a hacerle la pista, vamos a bailar Y ahí nomás que es sabor Grupazo, los super kids Estrellas del éxito, todos mis chamacos hoy Poderosos de la cumbia VIP Y famosos del barrio Sabroso Escúchame nomás que es sabor Las estrellas del éxito Eso chingado Brooklyn Reyes del maldito imperio Brooklyn, mario Estrellas del éxito hoy Dice de Brooklyn, manimos Luis Palos llegamos Y famosos del barrio Nos presentamos Dice lo mero, mero Esa es dos mania, mi chamaco Smiley Esa es Giro Junior Esa es cumbia Dice lo mero, ese tengo Como eso De cuero Por tu amor Por tu traición El día La Gigi Y que tal La Marilín Que tiene vida Todo el pasado Tengo tu amor Mero, mis chamacos y famosos del barrio Mero, mis chamacos y famosos mo Reyes del maldito imperio Nos pusimos Para el zorra Yuri Castillo Prince Berlín Nenor Ortiz Marquillos Bleyaritza Sombra yo Eseí Terzo Juanito Milio Bravo Silver King Quiquita Smoky Maldito Slim JG Dreamer Andrés Productions Sonrisas Eno Rosita Capulín Oye pero que eso Los nuevos de los nuevos Dicen Desde Filadelfia Hasta Nueva York Vengo a reportar Un nuevo estilo VIP Llego de internet Venga los tambores 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 Vengo para Jansi Flores Mervin Flores María Vélez Mando Kane Simón Yesenia Peewee Cisco Chino Boyito Mister Fania Roger Homosísimo Chalugo Mi chamaco Brian Espinosa Todos los perros Del mal Ciradelfia Presente Todos mis chamacos Son Poderosos de la cumbia Sabroso Dicen Tirema Placazo Perrón Somos las estrellas De puro corazón Estrellas del elemento imperio El cerco Venga para el zorra Yuri Castillo Príncipe Llega Penea Gloria Sombra Mujerquitos Yaritza Malverde Juanito J.A.G. Capulín Lipsy Terco Quieta Cruzito Todos los que faltaron Dice mi chamaca La Princesa María Sabroso Dice La paga de luces Tiene ningún perro ladre Igual me trae VIP Dóna mis chamacos Podemos mantenerle largos Tenga para Checo Entertainment Yonci Flores Somosísimos Peewee Jesenia Montalvo Melvin Flores Chino Flores Chalupa Es el Johnny Boy 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 Bibi Mr. Fania Somosísimos Manny Venez Emily Esperanza Jackie Josie Simón Este es mi chamaco El famoso Magno Sabroso Y si llegamos Ya nos reportamos Colomata VIP Organización ya presente Checo de Timer Colomata VIP Dormi chamamos Sabroso Marcos En vivo Y si ven ahí conocimos Marcos En vivo En vivo Solo si fuimos del barrio Nos unimos Dice mi chamaco Tasmania Cumbia Smiley Gino Junior Esparín Matrix El Día El Güero Y la Gota Gigi Carlos Ortiz Amarelin Iqueta Los Reyes De mi Cuartero Fiky Y vamos al barrio Todos mis chamacas Soy Olibrecito Yazo Los nuevos De los nuevos Los super Aquí Esta noche Con la sombra Yo soy Olibrecito Yazo Olibrecito Yazo 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 Vas Esti As Esti Les